¡Hola! Hola, 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 sí, ahora sí. Hermano, he encontrado una persona muy famosa, no sé cómo ha venido. Por favor, polera rosada. ¿Polera rosada? Rosada blanca, de pitas negras. He encontrado a un tipo que hace así en el TikTok, mira. Personas cada vez más famosas vienen aquí hablando gas, hermano. ¿Quieres hablar con él? Me encantaría. ¿Si él quiere hablar? Sí, sí quiere, sí ha hecho hasta el gestito y todo. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Jerry. Jerry. Jerry, ¿eres de Perú? No. ¿De dónde eres, Jerry? Soy de Haití. ¡Oh! ¡Hieres de Haití! Un fuerte aplauso para Haití. Hermano, ¿y qué haces por aquí, por los Perús? Bueno, conocí a mi novia, que está aquí presente. Peruana. Sí, peruana. Sí, peruana. Sí, peruana. Y con ella, ¿no? Estoy aquí para visitar el Perú y conocer un poco, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo estás con ella? En el 20 de octubre que viene, ya vamos cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. ¿Y dónde la conociste? En Brasil. Ajá. ¿Qué hacían allá? Estudiando. ¿Qué estudian? Ya acabé. Él habló bien, porque... Baboso yo por mis preguntas. Claro, él dijo, estudiando, tiempo pasado, y tú dijiste, ¿qué estudian? Claro, ya acabé. Tú estás mal. No, le doy la razón. ¿Qué estudiaban? Salud colectiva. ¿Salud colectiva? Sí, pero aquí sería salud pública. Salud pública. ¿Y terminaron los dos ya? Sí. Ok. ¿Y ya ella te convenció para venir? O sea, ¿de Brasil te has venido para acá o te fuiste a Haití y luego has venido acá? No, de Brasil para acá. ¿Ya vas a hacer tu vida acá ya? Solo por unas semanas. No, solo por unas semanas vas a estar aquí hasta luego ver qué va a pasar con la relación. A ver, que ella hable. ¿Pide la palabra peruana? Pásale el micrófono, pásale el micrófono a la peruana. Este, lo siento, es que él es muy tímido, pero él aprendió español con ustedes y habla muchas jergas por eso. ¿Jergas peruanas? Sí, ya de ustedes. Ajá. Ok, pero ¿cómo te llamas? Jessica. Jessica, cuéntame, ¿por qué él dice que solamente por esta semana? Es que está muy nervioso. Nosotros cuando estudiamos en Brasil, también pasamos muchas penas allá, ¿no? Estudiar allá es bien difícil y hambre, cosas, ¿no? Y a mí me atropelló, a mí me atropelló, me atropelló el carro. Entonces, pasamos muchas situaciones y siempre soñamos con estar aquí con ustedes. Y él ahorita está esperando unos documentos allá, pero como se enteró que ustedes iban a presentarse, dijo, no, ya vamos, vamos, vamos. Y ahora está aquí y no sabe qué decir. Ah, un fuerte aplauso para ellos, un fuerte aplauso. Que han pasado penas, hermano. Han pasado hambre, hermano. Qué triste pasar hambre, hermano. Es muy triste pasar hambre, pero allá le pasó un carro, hermano. Me ha pasado hambre, hermano. Hermano. Es que ellos dos, claro, cuando tú te vas a estudiar en otro país, tienes que ver cómo vives allá. Y por eso ha pasado hambre, hermano. Todo bien, hermano, estudiando salud, atentando contra su salud, hermano. Para poder solucionar la salud de otros. De otros, hermano. Qué corazón tan desprendido. Hermanos, son personas de bien, hermano. No los merecemos. No puede ser, bro. Este cable tiene dos semanas y acá. Dos semanas. Dos semanas. A ver a los que arman este escenario por la reputa de sus madres, por favor. ¿Ya? A ver si sacan esto, pues, para la próxima. Ok. Madre. ¿No los lleva a los jueguitos? Y así me pagan. Sí. ¿No los lleva a divertirse? Sí. Cerramos los inflables del yokey para nosotros. Sí. Oye, ¿y si vieras a los niñitos mirándonos jugar? No desde acá. ¿Qué pasa, niño? ¿Quieres jugar? Nos quedan dos horas acá todavía. ¿Quieres esto para ti solo? Esfuérzate. Ponte bloqueador porque el sol te va a lastimar porque no vas a entrar. A mí me gusta cuando los niños sufren. Me gusta. ¿Pero por qué es esto, Ricardo? No sé. Me gusta. Me gusta cuando los niños sufren. Yo estoy, por ejemplo, en un parque. Ok. Y veo a un niño. Ok. Sí. Y veo que el niño me está mirando. Yo compro un chocolate. Y me lo como así. Bogotá. ¿Sí? Yo soy todo lo contrario. Es que tú eres papá, pues. A mí llegan niños a mi casa, hermano, y saco todos mis dulces, el arsenal que tengo ahí en mi armario. Claro. Ah, saco todo. Ok. Saco todo. Ah, para los sobrinos, para los... Por si alguien llega. Por si alguien llega. Cago gente, digo. Ah, ok. Inmediatamente. No, yo juego con los niños como si fueran adultos. Por ejemplo, cuando llegaban los sobrinos Alicia a mi casa, ok, llegaban los sobrinos Alicia a mi casa, bien chiquitos, pues, tenían ocho años, siete años, diez años, doce años, y les decía, y estaban aburridos, y les decía, a ver, ¿qué están haciendo? Yo me llegaba el pincho de esos aburridos. ¿Qué están haciendo? Este, Ricardo, estamos jugando, este, Free Fire, ¿no? ¿Free Fire? A ver, enséñame, enséñame. Sí, agarra tu celular y... Ah, mi celular, acá está mi celular. Ya. Me bajé el Free Fire. Pa, me bajé el Free Fire. Ya. ¿Y qué hago? Ya, Ricardo, tienes que crearte tu avatar. Ah, ok, me creo mi avatar. Sí, pero, ¿estas opciones de qué son? No, Ricardo, esas opciones son pagas. Ok, saco mi tarjeta. Mil soles. Pa, pa, le puse. Mil soles le puse al Free Fire, hermano. Mil soles le puse. Y a ver, dije, oye, Ricardo, no le puedes poner tanto. Gana tu plata, chibulo, huevón. Sí, fíjate. Puedo, porque para eso trabajo, huevón. Porque para eso trabajado. Pa, a ver, ¿qué ropa quieres tú? Esta me gusta, pero no puedo comprármela. Yo sí, mira. Pa, 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 me compré. Me compré mi ropa. No tenía ni... Nunca disparé, hermano. Yo tenía mi ropa, pero ya hermosa, huevón. Oye, ¿me has hecho acordar lo que acabas de decir? ¿Que metiste tu tarjeta para comprar huevadas en Free Fire? Sí. Que el otro día yo no puse mi tarjeta en ningún lado, ¿no? Y compré cosas, ¿no? Sí. No sé si he mandado un pantallazo a Mesa de Control. Me avisan si lo tienen listo. Yo estaba ahí hueviando. Mira. 80 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. 49 dólares, 115 dólares, ¿no? Mi mujer me manda como pendeja, me dice, amor, ¿qué estás comprando? Y quiero que veas la hora. 8 y 17, 8 y media, 8 y tanto, ¿ya? Todo es a la misma hora. Y ese día yo tenía show. No, está acá con... Ah, sí, está acá conmigo. Está acá contigo. Se teme. Yo le dije, y me manda eso. Y yo lo he respondido a las 12 de la noche, porque es cuando he terminado todo. Claro. Le he dicho, amor, ¿cómo voy a comprar si yo estaba en show? Y tú sabías que yo estaba en show. Tratando de averiguar, pues dije, o de verdad la habré cagao yo. No, pues yo no tengo mi tarjeta en ningún lado, huevón, que no sé qué. El maldito de Ronaldinho, huevón. Lo chapé, huevón. Lo chapé, huevón. Ya entró la pornografía ya. ¡No! Es de Google, huevón. Ah, perdón. En la Play Store, dale un juego, no sé en qué puto juego a comprar el concha de su mario. Ah, pero se pasó, huevón. No, se pasó, es pendejo. ¿Cómo ahí? ¿Ahora le pongo en el pantallazo? ¿Qué son los precios? Vamos, mira, saca tu cuenta. Voy en el pantallazo. A ver, 80. 80 más 115, 200. 315, 430, 560. Ya más de 600. Más de 700 dólares. ¿700 dólares? 2.600 soles. Un sueldo mínimo, hermano. ¿Más? ¿Qué? ¿Más? Es más. 2.600, ¿dónde es sueldo mínimo, hermano? No, perdón. En Australia. Sí, tiene razón. Entonces le dije, gorda, debe haber sido el bebé. Ese huevón seguro le he dejado ahí, me he olvidado mi tarjeta. Y tratando de buscar mi huevada. ¿El bebé le dices? Mi hijo es el bebé, perdón. ¿El bebé? Ricardo, cuando tu mamá te ve, te hace así. Sí, tiene razón. Tiene razón. Yo prefiero decirle al bebé. Pero mi mamá sabe que... Encima, antes se veía bonito porque estaba gordito. Sí. Ahora ella simplemente es un flaco huevón al que le está agarrando los cachetes. Sí. Entonces traté de recordar, y yo camino a mi casa, 12 y media de la noche, digo, ¿verdad que este huevón el otro día... El otro día... Papá me pidió no sé qué mierda de 39 soles y se lo compré. ¿Ok? Y puse mi tarjeta. Y me pidió la clave de mi Play Store. Ese güey. No, el celular, yo lo tenía. Pum, puse mi clave de Play Store y ahí vi un botón que decía no volver a preguntar. Yo, inconscientemente, sin pensar que mi hijo era un estafador de 2.600 soles. Mi hijo, casi, casi de la mafia colombiana. Sí. ¿Qué? Un estafador de 2.600 soles, hermano. Entonces le puse de no volver a preguntar, pum, continuar y ya está. Claro. Y yo caminando a mi casa, regresando a mi jato, dije, ¿verdad que yo activé esa mierda, peste concha de su madre? Le dije, llego y voy a ver su celular. Entonces agarro su celular. Mi mujer dormía como si no nos hubiesen estafado. A mi mujer le importó un carajo. Yo pensé llegar y encontrar una llamada de 50 minutos en el banco, ¿no? Claro. Por favor, ¿cómo es posible? Me han clonado algo. Claro. Durmiéndole, hija de perra. Dije, amor, ya llegué. Ay, qué bueno, amor. Vamos a viajar. ¿Cuál viajar? Ella ya estaba lista, ya. Me acaban de estafar con 2.500 soles. Y tu propia sangre, hermano. Eso es lo que... La traición es lo que duele. La traición es lo que duele. Esa basura no perdonó ni que yo soy su padre. No, no. Y fui a su celular, hermano. Pero ya estaba dormido, ¿no? O haciéndose por la culpa que tiene. Y abro su huevada, me voy como que a minimizar, ¿no? Donde has minimizado las aplicaciones, pum, ping. Y me sale todo lo que tiene ahí abierto. Ya. Y lo último era un juego. Ajá. ¿Qué juego? La más puta idea. No tengo ni idea. Ni siquiera un juego bonito ni famoso. Nada. Cualquier huevada coreana por ahí. Me meto, hermano, y me sale su personaje. Ajá. Déjame decirte, hermano, que nunca había visto un personaje con tanta ropa. Pero en ningún juego. En el juego era invierno. Sí. Y tenía casaca, polo, todo. Mochila aventurera, sleeping. Sleeping, pa. Jetpack, todo. Esquí, dos palos, tres espadas, cuatro escudos. No podía cargar sus escudos ya. Ese, claro. Cuatro escudos. Cuatro escudos. Dos en cada abrazo, así tal. Tres perros. Un Beethoven. Claro. Un fénix, un fénix. Un dragón lo volaba. Viene un personaje, pero que tú no veías, y tú dices, no, vale 2.700 soles. Sí, vale. Vale. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Bien pagado. Todo bien. Entonces me metí y dije, ok, vamos a indagar antes de hacerlo culpable. Tal vez se esforzó mucho en conseguir esta ropa, ¿no? Claro. Entonces me meto como que a la tienda, ¿no? Y salió un más, ¿no? Y ese es para comprar. Claro. Me meto, pum, y de verdad, huevón, que ya cada vez te explican menos que cuesta, salía, ponte, pa, mil monedas, una oiga así, pum, tú le decías, ping, y como don huevón apretó el botón de no volver a preguntar. Claro. Yo aprieto, te lo juro, aprieto mil monedas de oro, ¿no? Pum, aprieto como para ir al siguiente paso, pues, ¿no? Claro. Compré 100 dólares más, peón, eso es lo que hice. Porque ya no volví a preguntar, peón. Pero es que eres huevón, pe. Entonces este coche sumare, ¿cuántas veces habrá apretado? Y eso que es lo que alcanza el pantallazo, ¿ah? Claro. Hay más abajo. Sí. Hay más. Yo, si no recuerdo, son dos... Puta, ya la cae. ¿Sabes qué te iba a decir ahorita? ¿Qué? Si mal no recuerdo, son 12, 13 los movimientos que he hecho en el reclamo. Ya. Si yo pongo esto en el video... Yo al de Interbank le he jurado por mi mamá que no reconozco esos cargos. ¿Quieres huevón, pe. Tú me haces hablar. Hermano. Porque siempre me cagas, po. Yo no te he cagado. Tú has hablado solito. Yo estaba hablando de que con mi sobrino juego. Sí, yo le he jurado al señor que no reconozco esos cargos. Bueno, anda, pe. Peléate con el bebé, pe, huevón. No, mejor. El problema no es que reconozcan... Yo te acabo de dar cuenta, co. Es que eres un mentiroso. No, soy un mentiroso, huevón. Claro. Soy un estratega. Pero ya reconociste, huevón. Ya está. Ahora yo como huevón voy a tener que pagar 2,700 soles. Pero tienes que pagarlo, pe, huevón, por la ropa del bebé. No, porque puedo editar esta parte y yo como las huevas. Bueno, sí. A no ser que tú vengas y vayas a asumir 1,350 soles. Pero yo por qué tengo que asumir las cosas del bebé. Por el bien del... Oye, si no es mi bebé, huevón. Pero por el bien del contenido del programa, pe, huevón. No. Está bien, huevón. Si yo no quiero... Ah, piérdete este viral, pe. Piérdetelo. ¿Tú me quieres a mí chatar? No, no, no. No, yo no te voy a pagar nada. No, no. Yo no te voy a pagar nada. Ya, no me pagas eso. Pero págame la ruga, pe. La ruga te la voy a pagar. Tres programas ya. Tres programas. Más de mil dólares me estás debiendo. Ya tengo para pagarte. Ya tengo para pagarte. Por favor, señor. No, acá no tengo. La tengo... Es más, la tengo en efectivo. Te voy a dar así plata. Pero yo te presté por la legal. ¿Por qué me vas a dar tu plata negra? Pero ¿de qué estábamos hablando? Antes que me cagues con mi deuda. ¿Cuántas veces no te han pagado una deuda? Acá nomás, en esta empresa. Ya. Tengo, a ver. A ver. A ver. A ver. Gerardo no está, pero cinco. Otra cámara ahí por acá. Deben haber seis, por lo menos. Mira, Mario, sin mentirte. Una vez vino Mario y me agarró al bobo. El esclavo tartamudo. Me dijo, chulo, ¿me puedes prestar 20 mil soles? Como si fuesen dos soles, ¿ah? Sin respeto, sin vergüenza, sin nada. O yo para pedir 100 soles bajaba la cabeza. Iba con ropa sucia encima. Iba con polo roto o algo para dar pena. Claro. Y con che, su madre venía con un Starbucks. ¿Un sanguchón? Coche, ¿no me puedes prestar 20 mil soles? Pero puta, para hoy día, pejón. Venía, pejón. Digo, ¿para qué? Me dice, puta, es que puta. Tengo una idea de negocio en donde voy a poner un bar, donde van a hacer stand-up. Entonces, pum, se me ha liberado este local de acá. ¿Te acuerdas donde fuiste a probar tu chiste la otra vez? Sí, me acuerdo, pum. Entonces, quiero ponerlo ahí, pejón. Y esa hueá es para hoy, pejón. Si no, me lo ganan, pejón. ¿Y en cuánto me devuelves? Ya, pe, será en cinco meses, pe. Te doy cuatro, cuatro, cuatro. Ya, pe, cholón. Este mes, puta, no comeré, pejón. Te voy a prestar. Pá, le deposité los 20. Ese restaurante lo debió poner en noviembre del año pasado. A la fecha de hoy, octubre. No hay bar. Y yo he recuperado, mira cómo soy para las inversiones, ¿eh? Yo he recuperado de esos 20.000, la otra vez me depositó, el mes pasado, como única vez. Sí. 2.300 solos. Y todavía me puso en mayúsculas, hermano, te voy parchando. Es un parche, ¿verdad? Claro, es una curita. Una curita. Una curita de la herida, pues, ¿no? De dos balas. Claro. Y traspasaron, abrieron, abrieron. Sí, sí. Goebón, ¿te acuerdas cuando el taxi me pidió su celular? El esclavo LGTBQZK. El esclavo LGTBQZK. El esclavo LGTBQZK. Me dice, Ricardo, escúchame, quiero... Esta es mi habitación del esclavo, ¿ok? Así habla él, yo creo que habla así. Él es amanejado, sí. Él no solo es gay, sino que es gay amanejado. Ya, MC. Sí, MC. Ricardo. Tiene el lentecito. Ricardo. Quiero un iPhone. Volteate, ¿no? Claro. Ya, ¿y? Es que no tengo, pues, Ricardo. Pero cuenta completo, ¿ah? Cuenta lo que le ofreciste. Y yo le dije, ya. Yo te voy a contar la verdad. Yo le dije, ok, escúchame, yo te compro el iPhone y me lo vas pagando, te descuento de tu sueldo y me lo voy pagando yo. Ay, ya, ya está bien. Gracias. Y le dije, escúchame, toma esa plata, me acuerdo que le dije, toma una plata y necesito que vayas a depositarla al banco. Ahorita mismo soy tu perra. Pa. Era mi perra y yo lo tenía, pero de esclavo, esclavo. Anda, deposí esta plata al banco, no quiero verte más. Ya, ahorita mismo. Sale. Pero con la salvedad de que era un poquito fuerte la plata. Era una plata fuerte. Una plata fuerte. Un poquito fuerte. Sale, pasa una hora, se abre la puerta. Se daba vuelta mientras lloraba, caminaba, ¿no? Terrible. Ay, ¿qué fue? Ya deja de llorar, deja de llorar, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me robaron. Y yo, mi plata. La cocha de mi madre. No, no, esa sí la tenía escondida, la tenía escondida. Ya la deposité, acá está tu voucher. Ay, ya está, ya. Ya bueno, que le cuente. Me llega el pincho. Me llega el pincho y me dice, no, escúchame, me robaron el iPhone. Y yo, ¿cómo que te robé el iPhone si te lo acabas de comprar? Es que lo que pasa es que yo estaba con mi iPhone probando las cosas aquí en la Petit Wars, así. Estaba probando. La cámara, la cámara. Y yo lo dejé ir porque tenía tu plata. Y quería cuidar tu plata. Eso, hijo. Y quería cuidar tu plata. Y yo decía, no, la plata de Ricardo, la plata de Ricardo, la plata de Ricardo. Fui a depositarla así llorando. Y después he venido acá. Ya no tengo. Ay, no, Ricardo. Yo. Ya, ya, ya. Ya, está bien. Cálmate, cálmate. Cálmate. O sea, ya no tienes iPhone, pero sigues siendo mi perra. Entonces, este, pasaron una, un día, 24 horas. Y al día siguiente, viene, yo estoy en mi oficina. ¿Sí? Ricardo. ¿Qué pasa? Es que no tengo celular y no tengo cómo trabajar. Ya, no te preocupes. Justo yo tengo acá de un canje, tengo un poco phone. ¿Un poco? ¿Un teléfono? Un poco, un poco. Este, toma este, hasta que, este era para regalar, pero ya, tómalo tú, hasta que. ¿Un Xiaomi, no? ¿Un Xiaomi? Claro. ¿Un Xiaomi poco? Poco phone. Toma este hasta que, hasta que te puedas conseguir otro, ¿no? Date cuenta, úsalo y ya. Nuevo, ah. Nuevo, nuevo. Me besito, sellado. Gracias, este. Quiero un iPhone. Y yo, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Te acabo de regalar un celular para que tengas mientras tanto, mientras que juntas platita y... Yo te lo voy a pagar. Ya no soy tu perra, soy tu zorra, así que... Y le dijiste que no. Y le dije que no, ah. Pero pasó el día entero al día siguiente, que pasaba Ricardo así, y el esclavo LGTB que usaba acá y... Se puso así, mirá el desprecio. Todo el día lo basurió. Todo el día. Y molesto fue al otro día. ¿Dónde? Otra vez con Ricardo. Y ya, bueno, y le compré su... Le volvió a comprar. Le volvió a comprar el mismo, ¿ah? El mismo. Y si lo vieras ya feliz, ya. Contenta. Es que tú no puedes... Es que cuando ves al esclavo LGTBQ se está acá y feliz... Es que no es una felicidad normal, no es como que... Ah, gracias, ¿no? Es como que es más alegre de lo normal, ¿no? Además te agarró el bobo que el bobo te dijo, es que yo quise defender tu plata. Claro, sí. Y por eso, no... O sea, me dijo, es que se lo llevó y ya no puedo hacer nada. Claro, ya. Yo tenía tu plata. Si no, yo lo alcanzaba. Pero me pagó. Yo podía ir volando y lo alcanzaba. Tampoco tanto. O sea, bajale. Pájale 50. Pájale 50. Pero, este, me pagó. Él sí me pagó. Sí le pagó. Él me pagó mes... Los dos celulares. Mes a mes me pagó los dos celulares. Estamos hablando de casi una deuda de 10.000 soles me ha pagado. Sí, claro, es carísimo el iPhone. El iPhone es caro. Pero bueno. ¿De qué estábamos hablando, hermano? ¿Qué sabes hacer de tu casa tú? ¿Sabes cambiar una chapa? Depende, ¿no? Por ejemplo, a ti, te podría decir ahora... No, no me refiero a esa chapa. Es que tu chapa era gordo, pe. Ahora tengo que cambiártela ahora. No, no, no es necesario que me... Me querís. No, no es necesario, Jorge. ¿Cambiar una chapa, pe? No, chapa de puerta. Cuando el aspecto físico ha cambiado, hay que cambiarle la chapa. Chapa de puerta. No, que chocha va a saber, hermano. No, no, no. Pregúntame más cosas de hombre, a ver. ¿Cosas de hombre? No, no, no. Cosas que sé hacer en mi casa, ¿no? Ese es tu tema. Ok, cosas que sé hacer en tu casa. ¿Sabes después de cuánto rato se usa una refrigeradora? ¿Después de qué? ¿De cuánto rato se usa una refrigeradora? Inmediatamente. La refrigeradora se instala y tienes que dejarla ahí que repose, weón. Si no, se malogra. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué va a reposar? No entiendo. Porque tiene unos líquidos, unos refrigerantes, que son los que refrigeran. Claro. Y esos tienen que asentar para que la refrigeradora funcione. ¿Y qué chucha sabe la refrigeradora, acaso, que he puesto ahí mi mantequilla? Tú la instalas, la buena empieza a trabajar, a refrigerarse sola. ¿Y qué, la buena es tan inteligente que sabe que ya le puse algo? Huevón, peor, de esas son leyendas urbanas, peor, weón. Son leyendas urbanas, tienes que dejarlo reposar. ¿Lo has comprobado? No, peor, weón, son cojudeces, peor. Es como cuando tu mamá te decía, ya, deja que el televisor descanse. Joder, peor. Es así. Deja que el televisor... Es buena, ¿no? Me acordaba, hermano, cuando mi vieja limitaba mis horas de diversión. Deja que el televisor descanse. No, esa va no sirve. El refrigerador no. Ok, ¿y no sabes hacer nada en la casa? De hombre no. No, no, no tengo los conocimientos, discúlpame. Está bien, hermano, no pasa nada. He fallado, he fallado, he fallado, he fallado. Está bien, hermano. He fallado. Cuadrar carro. ¡Uf! Concha de sumar, cuadrando carro. ¿Sí? Pa' atrás, pa' adelante, pa'... No entro, ¿cuál no entro? Entro. Pa' raspando. Anda, pídeme que baje. Por la maletera. No, no, porque yo veo el espacio y digo, sobrado, raspando, pero entro. Y entro, efectivamente. Ya no salgo, pues. Sí me he tenido que salir varias veces por presumir que sí lo puedo cuadrar ahí. Ya no abré la puerta. Yo una vez me bajé por el... ¿Cómo se llama la hueva? ¿Sanroof? Ahí está. Me bajé. Y cuando bajé dije, chucha, está abierto. No lo puedo dejar así. Pero tu carro tiene una opción para cerrarlo. ¿El carro, pejón? Pero no he comprobado si se cierra esa huevada también. ¿Sí se cierra? Apretas un rato, dos segundos y se cierra. No, es que ese es el problema que yo tengo, pa'. ¿Cuál? Es que yo soy un pobre en el cuerpo de alguien con plata, pa'. Y a mí de pobre no me enseñaron esas cosas básicas, pa'. No, yo cuando... Yo hasta ahorita apago mi carro y los espejos se meten. Digo, mierda. ¿Qué tecnología? Le va bien, le va bien a ese chico, ¿para qué? Ni esa tecnología, por favor. ¿De qué estábamos hablando, hermano? Algo estaba diciéndote yo y me cortaste. No sé, hermano. Ah, que me sorprendo cuando veo esa huevada. Sí. ¿Qué cosas te sorprenden cuando vas a un lugar o ves huevadas así que tú dices, ah, no, para qué, ah, para qué. ¿No puedes tocar el huevón cuando vas a un lugar donde te dan un trago y sale un culo de humo así? Y dices, ah, 200 soles por lo menos, ah. La otra vez fui a comer un restaurante bonito. Ajá. Bonito, 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 bonito. ¿Pero a ti no te gusta? Sí, pero me invitaron, así que fue un restaurante bonito. Ah. A ver al público de Andrea, por favor, que ha venido. Público de Laura, bozo de mierda, carajo. Me invitaron a un restaurante bonito y fui a comer un restaurante bonito. Ok, y era un restaurante de, ah, vendían bastantes, varios comidas, pero era especialista en mariscos. Ok. Ok. ¿Cómo has cambiado? No comí mariscos, no comí mariscos. No sé qué durante cuatro años ha dicho, no me gusta el ceviche, no me gusta. Y no me gusta, pero habían otras cosas en la carta. ¿Cómo es, no? Habían otras cosas en la carta, Jorge. Habían otras cosas en la carta. Oh, está bien. Mano, yo te respeto, mano. Cuando uno quiere algo, se hace el huevón, pio. Uno tiene que hacer el huevón, pio. No, la primera vez que mi mujer me llevó a su jato a comer. Ya. Cocinó su vieja. Ya. Una mierda su arroz con pollo. Una mierda. Sí. Y mira, lo digo con dolor porque nunca se lo he dicho a mi suegra. Y lo va a ver en este video. Mira, ese es el arroz con pollo más blanco que he visto. Puta que, huevón, te lo juro que eras, pero lamentable. Era verde enfermo. Así es. Claro. Un verde despreciable, hermano. Claro. Uno que está acostumbrado a su arroz con pollo verde de verdad. Alienígena. Un verde esponja para lavar platos. Claro. Verde, verde, verde. Es arroz de Navidad. Claro. Verde. Y te entiendo, yo también comí esa mierda. Claro. Tengo que decirle, señorito, ¿para qué es bien rico, ah? Claro. Porque yo quería, pe. Claro, tú querías, pe. Bueno, cuando uno quiere algo, se hace el huevón también. Uno tiene que hacerse el huevón, pe. Hoy en día yo no como la comida de mi suegra. Claro, ya no, ya. Porque ya yo he hecho con indirectas como que, no, no me gusta ese plato. Pero durante 10 años, ya la señora dice, pero entonces, ¿qué plato te gusta? Y cuando me ve comer algo que ya le he dicho antes que no me gusta, porque me mandó mi mamá o algo así, dice, no, ¿que no te gustaba? Sí, pero este es un canje, tengo que hacer una publicidad. Me ha obligado, tengo que grabarme. Ya me invento. Así que no te jugues, mano. Si tú durante toda la puta vida que te conozco, en tu puta vida has comido ceviche ni mariscos, y ahorita quieres comer, ¡tá bien, mano! ¿Cómo? ¡Está bien! ¡Está bien! No, gracias por darme esa venia, hermano. Es que no, me, 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 me llega el chupi. Es que tienes la razón. Es que tiene vergüenza, man. No me da vergüenza. Pero no comí efectivamente. Es como, mira, cuando uno, ¿te acuerdas cuando uno no tenía plata? ¡Una! ¡Chivolo! ¡A ver, a ver, a ver, pobrecitas, hermano! Que uno se le ha pegado el pano y decir, amor, yo te pago el taxi, vamos a tu casa, te dejo. Claro. Y la dejabas, y tú te ibas caminando, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo, hermano. Porque eso es lo que uno tiene que hacer a veces, peor. Yo camino desde Ricardo Palma hasta Plaza San Miguel, huevón, puta madre. Dios de San Miguel a Chorrillo, huevón. Ni Olaya, concha de su madre. Yo. Tú has caminado, huevón. Por las huevas, huevón. Para que ya luego se olvide de toda esta mierda y venga a joder con huevada. Esa mierda no se acuerda que yo la he dejado en su casa en taxi, esa mierda. Se vio caminando como un huevón. Porque uno quería cachar, peor. ¡Eso es lo que uno dice! ¡Es que eso es lo que uno quiere! Pero eso ahora viene el puto que no te dé vergüenza. Pero no me da vergüenza, te estoy diciendo la verdad. Yo no comí mariscos. Pero era un sitio de mariscos. Pero yo no comí. Pero a mí, en tu puta vida, me has aceptado ir a un lugar así. Es más, los esclavos pueden confirmar... ¿Cómo casi despide a un esclavo porque lo llevó a un sitio en donde le pusieron arroz con mariscos? Pero volvamos al tema, que no te dé vergüenza, hermano. No me da vergüenza. Te estoy diciendo que no me da vergüenza, que fui a comer y está bien, huevón. Está bien, huevón. Lo más raro que... A mí, yo tengo una pregunta, don. ¿Qué? No, es que así ya me está... Esto sí me llega al pincho. Sí. No. ¡Huevón! No, no, no. Tranquilo, huevón. Puta, no. No, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, huevón. Mira. Lo ha comenzado, ¿no? El simbionte, ¿no? Ahí está. Este es el de Eva Yon, ¿ah? Ese es de Eva Yon. Desde Eva Yon se ha estado aferrando a la vida este papelito. Ya, ya, déjalo. Lo voy a dejar ir. Mi querido Miles Morales. Déjalo ahí. Pero que yo te quería hacer una pregunta, piso. Pero pregunta, pero... Ya que has tocado el tema, ya me está llegando el pincho. Dime, ¿qué pregunta? Ya todo bien contigo, mano. De puta madre. Una pregunta. No, una pregunta. ¿Por qué como el chorri? ¿Por qué como el chorri? Ya, pues, mano. No, una pregunta. Dime. ¿Te está yendo mal, acaso? No. ¿Por qué chucha todos tus zampas y son en taxi, concha de tu madre? ¿Por qué? No me está yendo mal. ¿Por qué? Es muy fácil, hermano. Es muy fácil. Porque yo sabía, primero, que mi seguridad... Uno tiene que vender, así, así. 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 Es fácil, es fácil. Lo que pasa es que yo, mi seguridad, te llevo a mi carro. Y yo voy a tomar, perdón, mi traguito. Entonces, no voy a ir manejando. Porque cuando yo voy... Vas a tomar tus traguitos. Un traguito dos. Un traguito dos, Jorge. Hablo, pues, nunca tomamos nosotros dos. Y tú sabes que tú... A ver, a ver. Señor, señor. Manu, ¿está bien? O, escúchame. No, 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 no. ¿Cómo está bien? No, no, no. Manu, ¿está bien? No, a ver. Si tú quieres cacha, está bien. No. Yo siempre he dicho, Jorge. Yo siempre he dicho que yo tomo más que tú y tomamos poco los dos. O me vas a... O voy a mentir. Amigos, escúchenme. Serenazgo ha venido y ha dicho que va a hacer una inspección a todos los carros que han estado estacionados cerca. Se los van a llevar. Espérense. Ahorita acabamos de escuchar algo importante para ustedes. Que Serenazgo ha venido y que todos los carros que estén mal estacionados cerca se los van a llevar. Ok. Creo que inclusive va a ser la primera vez en nuestra vida que vamos a tener que parar. Sí. Ha venido Serenazgo diciendo que todos los que han cuadrado sus carros alrededores, que no sé, en una cochera, ¿no? Se los van a llevar. Así que cumplimos con avisarles. Quien haya dejado acá en la calle de acá, 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 lo que sea. ¿Te parece si nos caigamos cinco minutos y veamos quién se para? Alguien que sepa que no ha dejado su carro en una cochera y... ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Amigo, no! Los que están casi encima de la vereda, esos se están llevando ahorita, dice. O sea, si lo has dejado en un retiro municipal, bien. Pero si te has subido a una vereda, hijo de perra, los que están delante del restaurante El 10, se los van a llevar. Saliendo acá de la derecha, en un restaurante de la esquina verde, se los van a llevar. Vamos avisando. No eres tú, ¿no? No te... ¡Párate, párate! Te volviste a sentar de vergüenza, mira. Mira, mira, ahí hay otra más, ahí hay otra más. Anda, amiga, anda. No hagan caso a los que jalan, esos que cuadran carros son una mierda. Los rateros son esas mierdas. ¡Mira, mira, mira! ¡No, amiga, tranquila! ¡Amiga, tranquila! ¡No, amigo, no! ¡Amigo, no! ¡Amigo! ¿Por qué de arriba nadie baja? ¿Nadie tiene carro? No, o sea... ¡No, amigo! Amigo, tú también. De verdad que esperaba no pasar el roche para no ser el primero. Y recién se levanta. ¡Amigo, no! ¡Amigo! ¿Ves? Por eso yo voy en taxi. Bajan dos, bajan dos, bajan dos. Bajan dos, bajan dos. Voy en mi carrito. O moto, ¿no? No, porque yo tengo moto y tú sabes que yo soy motero, yo soy motero. Buena gente, se les da o va a venir a avisar, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Ahí adentro hay 800 personas, ¿no? Sí. Estoy cargando 20 carros, ¿sabes? Por si les interesa. Buong, y esa grúa es muy rápida. Esa grúa es increíble, buong. No sé si la han visto, es genial, buong. Es la que te chapa del costado. Que te carga como bebé. No es que se cuadra adelante, te engancha y te lleva, no. Se para a tu costado, salen dos mierdas así y ¡fum! Te van. Si hay un carro adelante, le lleva al pincho. Te levanta tanto que pasas por encima del carro así. Seguro es increíble, buong. ¿Lo cuadraste, mami? ¿Lo cuadraste, mami? ¿El tuyo no era? Puta madre, entonces. Chévere. Ahí está. No, es que hay algunos días. ¿Qué tal? ¿Tu carro, amigo? ¿Todo bien tu carro? ¿O ya no está allá? Ah, tú no. Ah, estaba cagando. Estaba cagando, estaba cagando. Nada más. No, es broma. La gente sabe que no se está cagando. Tranquila, tranquila. Tranquila, no pasa nada. Está roja, mira. Mami, todos cagamos. Todos cagamos. Mira, aplauda el que caga. Aplauda el que caga, por favor. Todos cagamos. Tranquila, amiga. No es nada malo cagar. Uy, yo te apalteaba, mami. ¿Tu carro? ¿Qué tal tu carro? ¿Tu carro está bien? ¿Está bien, amiga o no? Amiga, amiga. Amiga, ¿tu carro está bien? Ah, no, también estaba cagando, ¿está bien? Mira, tú estás rojo, amiga. Amiga, era broma. No te sientas mal, tranquila. Está roja, mía. Está roja de pujar, pero. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando, hermano? Oye, estás muy bultón, ¿ah? Te veo bultón. Te veo como que paquetón. Me ha subido acá el patalón, un poquito. Es que tú antes tenías acá una huevada que... O sea, a tu bulto le acompañaba un bulto. Sí. Y eso evitaba que pueda haber... Oye, pero es un tamaño de verga, pero, ¿ah? Prominente, ¿ah? Mi pene fungía de repisa antes. Sí. Y se apoyaba en esta masa. Claro. ¿No? Pero ahora ya no. Ya, ya estoy. He bajado, estoy ahorita en 83 kilos. Mierda, mierda. Eso significa... La última vez que hablé de mi peso estaba en 89. Ahora estoy en 83. Ok, ok. Sí, sí. He bajado un poco más de peso. Bien, bien, bien. Disfrútalo, disfrútalo. Sí. Sí. No sé qué vas a volver. No voy a volver. Vas a volver. No voy a volver. Vas a volver. No voy a volver. Oye, ayer se encendió la Costa Verde, ¿viste? Estuve por ahí, de hecho. Ah, ¿tú fuiste? Sí, yo fui. ¿Y por qué parte? No podía haber... No sé, pero olía todo a quemado. Eso sí. O sea, no sabía que se encendió, pero olía todo a quemado. A mí me da miedo que esas huevadas, me da mucho miedo. ¿Te han ido los incendios? O sea, no sé. Nunca he estado en uno. Pero eres... Quisiera estar en uno. Si me pueden de verdad acompañar a uno, sería interesante. Un día me llaman así para ir a un incendio, me gustaría. A mí me gustaría un rescate en helicóptero, también me gustaría eso. Si me pueden llevar, sería de puta madre. ¿Qué cosas te gustaría hacer que no has hecho? A mí me gustaría inflar flotador de avión. Me muero por eso. A veces me da ganas de llevarme uno. Pero no digo, y puta, y si ponte que el siguiente viaje la cagás. No, y dejo justo al de mi sitio, cagado. Puta, voy a tener que vivir con mi vida todo el tiempo. Y se me va a aparecer en la noche. Eres cagón. Eres cagón. Eso me tiene que poner mi inflador y así. Me muero por hacer esa mierda. Me muero por fumar en un avión. Quiero saber qué pasa si fumo en un avión. Se cae, no se cae. ¿Me meten preso o no me meten preso? Quiero saber. Necesito hacer esas cosas. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero abrir las puertas a un metropolitano. Me muero por abrir las puertas. Quiero hacer este salto en avión, eso de, ¿cómo se llama? ¿Para caídas? Para caídas, quiero hacer eso. Oh, estás enfermo, estás enfermo. ¿Qué es esto quiero hacer? Un esclavo nos dijo, abrí la puerta del tren mientras que están andando. No. Yo quiero subir arriba del tren. Y pelear arriba. ¡Exacto! Y saltar, o sea, y ver que te escapa. Y jugar a que tú te estás cagafando. Yo estoy corriendo. Claro, y te saltas al siguiente tren y yo saltar así hasta que te encontremos y luego meternos una mecha. Claro, que en lugar de que se acerque un puente y preocuparnos. Claro. Tengo un cartel, ¿no? De IDAT. Y pasas el cartel, ¿no? Y es peleando, ¿no? Uno de cada 20 ingresos. Uno. Claro. También me muero de ganas de ir a esos edificios gigantes. ¿Ya? Rascacielos y pararme en el borde así. No, ese sí no lo hago. Quiero entrar a un carrito pro seguro. A un carrito pro seguro. O de Hermes. Quiero entrar. Quiero entrar y ver toda la plata que hay ahí. Quiero. Sí, claro. Quiero, quiero. 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 Necesito en mi vida. Pero ponte el uniforme. Y vamos. No, vamos. Te estoy diciendo. Ponte el uniforme y vamos. Y vamos a hacerlo. Es más, nos han ofrecido también meternos en un carro y disparar. Verdad. El otro día nos ofrecieron eso. Quiero pegar carteles chicha. En la madrugada. Toño y su grupo centella, los claveles. Pegar así en evitamiento en la madrugada. Me gusta. Invíteme, ese sí quiero. Eso sí quiero hacer. Quiero preparar caldo de gallina en siete sopas. Jorge, ¿qué? ¿Ha visto la olla, huevón? Jorge, ¿qué sueño? Ponte lo que es probar sal. Te llenas, pehuevón. ¿Vos no quieres preparar caldo de gallina, huevón? No. No, sería lo ocaso. Jorge, ¿qué sueños tan raros tiene, huevón? ¿Quieres poner...? Quiero llamar, quiero llamar carros a los carwash. Huevón, eso es lo que necesito de mi vida, huevón. Tú quieres ser pobre. Mira, mira, mira lo que más he dicho. ¿No estás de probar cosas así, huevón? No sé, huevón, puta. Yo te he hablado de pelear en un tren, huevón. Tú me estás hablando de poner carteles de Toño Centella. ¿Te das cuenta el tipo de sueño que tienes? ¿Te das cuenta el sueño de mierda que tienes, Jorge? O sea, respeto mucho a la gente que pega carteles, ¿no? No la respetas, señor. No hay que limpiar sus palabras. Sí, la respeto. No respeto a un carajo. Pero discúlpeme, pero no es que yo me levante y diga ay, quiero pegar un cartel de Toño Centella. Ay, ojalá la vida me lo permita y la salud me acompañe. No seas pendejo. Esa huevada. Yo te estaba hablando de que quiero subir a un rascacielo, huevón, y sentir la adrenalina, y tú me estás diciendo que quieres hacer caldo de gallina. Jorge, qué sueños de mierda tienes. O sea, yo te estaba diciendo que quiero que me disparen en un carro blindado, pero tú no quieres blindar el carro. Quieres lavar el carro. No sabes nada, huevón. No sabes nada, huevón. Y podría pasarme toda la noche diciéndote todo lo que quiero. Hermano. Mira, aquí viene, está aterrizando, está aterrizando. Aterrizando, aterrizando. Aterrizando, aterrizando. ¿En dónde lo encontramos este fin de semana, señor? ¿Alguna discotequita por ahí? En Villa María del Triunfo, si no me equivoco. El domingo. Hoy día, ahorita, ahorita que están viendo esto, yo estoy animando discotecas. Cuídense, chicos, los quiero mucho. ¿Cómo me pueden contratar a alguien con tan poca facilidad de palabras? Para animar. Es más, él solo tiene que entrar caminando, se para al centro y animar. La gente lo ve entrando y dice, ah, la hora loca. Inmediatamente. Claro. Han venido en zancos. Se le ha caído un zanco. Claro. Cuadrar aviones, vos. No quieres cuadrar aviones, wey, wey. Cuadrar aviones. Increíble, wey. Mira que mi sueño era volar aviones. No, cuadrarlos. Tú quieres cuadrarlos. ¿No quieres trabajar en el aeropuerto, ahí en antidrogas? Eso sí. Ahí está, wey, wey. Eso sí. Como te dije. Quieres hacer perro. Es que yo no puedo hablar con tus sueños. No, es que yo no puedo, es que soy muy rápido. No, es que tus sueños son una huevada. Soy ágil y veloz. Una huevada, tus sueños. Carajo. Imagínate, ves un Jorge ahí oliendo tu maleta. Quiero escribir en un cerro con piedras blancas. ¡Qué sueño de mierda! ¡Oh, no has pasado por la carretera y has visto que alguien escribió! Sí. Imagínate que puta que la cagas baja, dices... Puta, faltó la tilde, concha. ¿Pero qué sueño de mierda, Jorge? ¿Qué sueño de mierda, wey? No sabes nada de la vida, es aburrido para la vida, wey. ¿Aburrido? Escribir con un huevón, increíble. Mira. ¿A cuánto le gustaría escribir con piedras blancas en un cerro? ¡Es un sueño, wey, wey. ¿A cuántos no? ¡Claro! ¡Claro que no, wey! Váyanse a pelear en trenes aburridos de mierda. Saben nada de la vida. Mira, mira, qué bien, wey, wey. Bueno, ¿te parece si...? Uy, ¿verdad? Tenemos que chuparnos la fin. Hermano, déjame chuparte un poquito la verga imaginaria. Pues, hermano, permite felicitarte, ya que hemos... Acá he estado hablando un poquito, ¿no?, de sandeces. Sí. Déjame decirte que eres lo más grande que tiene el youtuber, hermano. Hermano, déjame decirte que tú eres lo más grande que tú... Eso, ya lo sabía. Hermano, somos pirutinimos una verga tan grande. Hermano, por eso se me ha marcado el paquete. Sí o no. Claro. Uno pensaba que era porque has bajado de peso. ¡No! Es porque te ha crecido la verga. Es porque me ha crecido la verga. ¡Qué bestia! En tan solo... ¿Qué? 20... No voy a decir 24, porque voy a ser honesto. Ajá. 26. 26 horas. En 26 horas. ¡100.000 seguidores! ¡La página de Taki! ¡Escreble! Es más, han pagado por otro hoy día. Y no lo voy a hacer. ¡Esa es la libertad que nos han dado! Exactamente. Hermano, no, pero en verdad, honestamente, gracias Taki, de verdad. Ha sido un éxito. Dale el amor a todos los fans que fueron a darle amor a Taki. Oye, vaya, sigan dándole amor. Sigan, 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 pero no lo coman. No lo coman. O sea, no coman esta mierda. No coman, no coman esto. Es más, cómprenlo, pero no lo coman. Si no estás preparado para algo intenso, interesante, no lo comas. Pica mucho. No lo coman. No lo comas. ¿Cómo te voy a regalar uno? ¡He traído un montón! ¡Pásame todo a Taki! ¡Pásame todo a Taki! ¡Pásame todo a Taki! y se me fue para otro lado. Ahí les llevamos, tranquilos. En vías extremas vamos a subir más cajas, tranquilos. Hermano, es que no está listo el YouTube. No, ni siquiera la gente está lista para ataques. No está lista para cambiar. No está lista para ataques. Es más. Sígueme, sígueme. Así de desprendidos somos, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Sígueme, sígueme. A mí me llega el pincho todo. Ven, sígueme, sígueme la cámara. Que me siga la cámara. Pero avísame qué hago. ¿Dónde está la cámara? Tú, tú, hermano, tú siga hablando, hermano. ¿Entretengo, entretengo? ¿Dónde está la cámara? ¿Está lista, Rucha? Pon, pon la cámara. Hermano, ¿pero qué hago yo? ¿Entretengo? Por favor. Ok. Sígueme la cámara. Sígueme la cámara. Sígueme. Ahí, desde acá. Espérame acá, espérame acá. Ahorita vengo a la tienda. ¡Gordo! ¡Pero han traído gratis, gordo! ¡Nos han traído, gordo! ¡Gordo! ¡Nos han traído taquis un montón! ¡Nos compren más! ¡Señora! ¡Ay, señor! ¡Señor Ricardo! ¡Está atendiendo la señora! Hermano, un aplauso por la señora, por favor, ¿ya? Es la señora de la tienda. Es la señora de la tienda. ¡Señora, ¿qué hace acá? Venga, señora, venga. Ahí está, señora. Por favor, aquí. Aquí, señora. Saluda a Jorjito. Ahí, vale. Volteese, volteese, señorito. Señora, la estamos trayendo por un caso. Nosotros tenemos una cuenta abierta en su bodega. Sí. Y cada vez aparecen cosas que no hemos pedido. Seguro las ha pedido el bebé, hermano. ¡Eso es lo que ha pedido! Señora, escúcheme. Estamos haciendo con taquis una promoción. ¿Cómo se llama usted, señora? Elisa. Elisa. Señora, llévese esto, ¿ya? Para que lo vende en la tienda. Se lo regalo. Para ustedes, se lo regalo. ¿Ok? Lo vende todo, por favor, señora. Lo vende todo. Pero al que lo compre, le diga, te lo vendo, ¿ya? Pero no lo comas. Le tiene que decir, ¿ah? Lo que yo quiero es asegurarme de que no lo van a comer. Si te puedes asegurar que no lo coman. Es más, si quieres ponerle pegamento para que no lo coman. La cosa es que no lo coman. No coman. Si no están listos para eso, que no lo coman. Que no coman. Perfecto, mami. Está bien. Un aplauso para la señito. Se va acá con sus productos. ¿Qué es lo más? A ver, mami. Son 54 soles precio de costo en la caja. Aquí se ganó la señora. Sí, la señora. Pero bueno, ya saben. Si quieres, cómpralo. No lo comas. Etiquétanos ahí en las redes sociales. Vayan todos a seguir a Takis. Y etiquétanos y pon en hashtag. Yo no compré esto. Hashtag. No coman Takis. Ok. Señores, ya saben. Ah, aprovechando la tía. La tía, la bodeguera enfrente de verdad es nuestra causa. Es batería. Si vas a tu bodega y encuentras Takis, tómate una foto con tu bodeguero y etiquétanos. Con tu bodeguero, ¿ah? Así es. Y si no tiene, tómate una foto y etiquétanos y pon, este huevón no tiene Takis. Exactamente. Yo quería comprar, quería comprar para no comer y no tiene Takis. Como si fuera una denuncia pública. Lo exponemos en la denuncia pública en las redes sociales. Un fuerte aplauso para Takis. Gracias, Takis. Hermano, qué buen público. El mejor público del YouTube, de verdad. Un fuerte aplauso para ellos. Y más fuerte el aplauso, más fuerte, porque esto es. Tengo algo que decirte. Ok. Venga, cámara. Venga, cámara. Miren, miren. Miren, miren. Sí. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es tuyo? ¿Por qué está ahí? ¿Se te ha caído y no te has dado cuenta? Es tu forma de tener tu celular. ¿Cómo vas a tener el bolsillo? ¿Te incomoda tener ese bolsillo y lo has tirado? Sí. Pero acá, pichu, acá en el huevito. Qué raro eso, ¿no? Qué raro, ¿no? Poner el celular en el suelo. ¿Qué bien? Sí. Ajá, tenemos otro. Sí, mire, mire. Ajá. Él le incomoda la gaseosa y... A ver, espérese, espérese. Tengo que decidir. A ver, un ratito tengo que elegir a quién. A ver, ella, ella. Ella sonrisa. Por la sonrisa no ganó. No. Mira, lo mío es más que una anécdota. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia, cuéntame. Con Z, la única, porque no hay nadie que se llame Cintia Con Z. ¿Eres Cintia Con Z? Con Z. Mira, cómo está la ignorancia en este país. Es que mis papás se confundieron porque ya no había arreglo ya. Cuéntanos. Una anécdota en el 2019, pero ¿puedo decir el nombre del banco? Dilo que quieras, dilo que quieras. Prefiero que lo cambies. O sea, que entendamos cuál es, pero hazle una variación. El banco Jodinental. El Jodinental. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Me gustó? El Jodinental. El Jodinental, mierda. Ya, ese banco en el 2019 me estafó. Bueno, me agarró de Sonza porque yo no sé si a alguien más le habrá pasado. ¿De Sonza? Porque hasta hay un club de estafados por el Jodinental. Ajá. Y me ofrecieron pues la tarjeta, todo, ¿no? Y con el cuento, me ofrecieron la tarjeta de que ese cuento tenía cero intereses. Y yo no lo usé y a las semanas me dicen, tiene que pagar su membresía. Y yo digo, pero ¿por qué? Si yo no lo uso. Ay, entonces vamos a anular la tarjeta, el currier va a ir a recoger la tarjeta. No, el currier iba a ir a recoger la tarjeta porque yo no quería ir hasta San Isidro. Pues desde Independencia de San Isidro. Ah, ¿quién? Uy, imagínate. ¿Quién quiere ir? Y en tiempo de Diciembre, que era ya cerca de la Navidad, una semana, entonces peor aún por el tráfico. Peor tres años. Entonces yo dije, ya, pues que venga el currier, ¿no? Vino supuestamente el currier, me hizo firmar el papelito, se llevó mi tarjeta. Y yo dije, ay, ya se anuló, ¿no? Y a la semana estoy trabajando en el hospital y llamo pues por la tarjeta nueva que me iban a cambiar. No, me iban a cambiar por otra tarjeta. Y yo le digo, señorita, te he esperado mi tarjeta. ¿Dónde está? Su tarjeta. Le digo, sí, ¿por qué venir a recoger? Y espero, pues, cinco minutos, ¿no? La llamada de la chica y me dice, señorita, usted ha sido víctima de fraude. Ah, ¿qué? Navidad, se acercaba a 25, comprarle regalo, comprarle sus cosas, todo. Ahí está, de acá. Ah, su madre. O de la pensión tampoco ahí. Y yo digo, ¿cómo se llama? Estafada total y ya desesperada y odié al jodinental porque aún con la protesta y todo, nunca pude recuperar mis 3.000 soles porque fueron 3.000 soles porque es lo máximo que pueden sacar de tu tarjeta, supuestamente. Es lo máximo. Si sacan más, ya como que no sé. Ah, con razón, yo me quedé en 2.700. 2.700. Déjame decirte que mi hijo tuvo su límite ahí. Sí. Bueno, en este caso fue jodinental, no fue el bebé, no fue la bebé. Ahora, salvedad, salvedad del caso. Si fuiste víctima de un fraude, el jodinental no te hizo nada. No es la culpa. Tú debes haber llamado a un número cualquiera. Claro. Sí, señorita, mi tarjeta no la uso. ¿Puedes recogerla? Acá le doy mi clave también. Claro. No, le di justo la clave. ¿A quién le dice la clave? ¿A quién le dice la clave? Al courier. Al del teléfono que me llamó. ¡Ah! El jodinental no ha hecho nada, pues. Oye. Odiaba al jodinental porque yo escuchaba que había mafia dentro del banco. No, escúchame, escúchame. Lo que pasa es que tú eres onza con Z. No, señor. Quiero felicitarlo, señor. Y felicitarlo con Z, señor. Gracias, gracias. Por favor. Gracias. No, muy bueno. No, amiga, ya te cagamos, pey. Ya te cagamos. Un aplauso para Cintia. A ver. Mi tarrata, hermano. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Estefany. Estefany. Habla más fuerte o pégate bien el micro. ¿Qué edad tienes, Estefany? Doce. Doce. ¿Es tu madre la que ha venido? No, mi abuela. Tu abuela. Abuelita nos autoriza a hablar con la menor. Sí, perfecto. Cuéntanos, Estefany. Tenía una queja. ¿Qué es eso? Estaba en la entrada y les había traído unas chocotejas para que ustedes prueben. Tú nos trajiste unas chocotejas para que probemos. Ajá. Ok. Y su personal de afuera dijo, dijo, posiblemente les vaya a dar las chocotejas. Y yo quería que les diga, su personal, que les dé las chocotejas para que lo prueben. Y bueno, como vi la otra vez que una chica también trajo las chocotejas y... Las que sabían a mierda, que tenían licor, ¿te acuerdas? Esas, feas. Sí, y Ricardo dijo todo con su cara, pues. Con su cara dijo que estaban feas, sí o no. Vamos a ver, con la cara, ¿ok? Vamos a proceder a la cata. Para ver si recomendamos o no. ¿Sí? ¿Quién las hace? Yo. ¿Tú las haces? ¡Mierda! ¿Es tu emprendimiento, digamos? Yo lo empecé a hacer por mi promoción, porque tenía que pagar mi promoción para ir al de viaje, pues. Claro. ¿A dónde se van a ir? A Ica. ¡Ah, mierda! Hay que vender muchas. Ahí, mira, tenemos acá. ¿Hay comentarios? A ver. Sí, bien. Bueno, bueno. Bonito, está rico, ¿no? Y me preguntaba si podían poner mi Instagram o mi TikTok. Ok. Mira, lo vamos a hacer solo porque eres muy joven y ya estás pensando en negocio, ¿no? Y cómo ayudar en el hogar. Me imagino que es para eso, ¿no? Abra la boca. A ver, amiga, tu cara, por favor. Necesitamos testimonios reales para este comercial. ¿Está rico? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Pero alguien que tenga más credibilidad. Tiene que ser un gordo, pero un gordo. Abre, abre la boca. Está buena. Está buena. Oh, muy buena. Él lo recomienda. Sí, está bien. Ok. ¿Qué necesitamos poner acá? A ver, a la niña emprendedora. En el tupper dice. En el tupper dice. No sabe el nombre de su negocio. No botes, pibón. Ok. ¿A cuánto vendes tú, tú, chocotejas? De dos soles cada una. Mierda, está caro. ¿De qué son? ¿De limón son? ¿Alguien más quiere probar? Dos soles, dos soles, dos soles. Dos soles. ¿Quién tiene dos soles? Dos soles. Para el pasaje de la amiga, dos solcitos, ¿ah? Dos solcitos. ¿Tú? Dos soles, dos soles. No, para mi mierda, dos soles. Dos soles, dos soles. ¿Quién tiene dos soles? ¿Quién? ¿Dónde? Dos soles, pade. Dos soles. ¿Quién tiene dos soles? Dos soles, dos soles. ¿Estamos viniendo acá? Dos soles, ahí, mami. Dos soles. Primero la plata, primero la plata. Primero la plata. Dos soles. Primero la plata. Vale, vale. Se me acabaron, se me acabaron. No, pade, pade. Toma. Por favor, pásenle ahí. ¿Qué? Dos soles, por favor. Pea, 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 pea. Ahí tienes cinco, cinco chocotejas. ¿Tienes para dar vueltos o no? No, cinco chocotejas tengo. Ya, cholo, tengo una, dos soles, dos por cinco. Cuatro, ahí está, cuatro para ti. Ya. Ahí está, ¿dónde está? Por favor, pásenle, pásenle ahí. Hermano, silencio, hermano. Un ratito, ratito ahí. Pásame los dos soles. Ahí está, listo. Me han comprado una a un dólar. Tengo acá tres soles ochenta, papi, para ti. Dale, dale. Escúchame, no, no. ¿Es un dólar? Un dólar, sí. Una abierta, dale una abierta. Una abierta, una abierta. También, bonificación, bonificación. Ya está, listo. Me quedan cinco, me quedan cinco. Dos soles, dos soles, dos soles. Dos soles, dos soles. Ahí, agarre, dos soles. Ahí está. Que cinco, no hay vuelto, papi, disculpe. No, no, no. Dos soles, dos soles. Dos soles. Ah, cinco de la promoción. Dos por cinco, dos por cinco, dos por cinco. Ahí está, dos por cinco. Maestro. Maestro, acá el PS. Acá yo tengo, acá yo tengo. Acá yo tengo ya, maestro, por favor. Ahí está. Dos lukitas. Ajá. Ya está. Gol, dos soles no debes. Ya se jodió, pe, ya. Otro, otro, ya. Dos por cinco, dos por cinco. Dos por cinco. Queda, ahí está, cerrado. No hay que ser honrado, se te ha caído 20 céntimos, papi. Miren acá, por favor. Ajá. Acá, diez soles, un dólar. Hermano, manito, manito, para el sencillo. Esto es tuyo y esto es mío. Esto es lo que cuesta la publicidad, mami. Es una inversión que has hecho, ¿ok? Choco. Chocotefi. Chocotefi. Chocotefi.oficial en Instagram. Chocotefi en Facebook. Chocotefi 4 en TikTok. Cómplenle a esos chocotecas, esta niña emprendedora. Un aplauso para ella. Chocotefi.oficial en Instagram. Chocotefi.oficial en Instagram. El micrófono es mío, no lo voy a saber. Acá la niña se forró. Ahí está. Vamos, cambiemos de lado, cambiemos de lado. A ver, probemos suerte. Porque probemos suerte en otro lado. Cuidado, cuidado, se caiga, cuidado, se caiga. Cae. ¿Qué ha comprado? ¿Qué ha comprado? ¿Qué ha comprado? Ok, ¿quién quiere hablar? 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 Oye, tú hace rato que quieres que... De verdad, te voy a dar el micrófono y pobre que no seas divertido, concha tu madre, en serio. Está que me jode, hijo de chivolo, chivolo. Ah, este chivolo todo jode. Pásele, pásele. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Nicolás. Nicolás, bien cerca. Pega bien el micro. Ya, cuéntame, ¿qué pasó? Cuenta, habla, habla. Ya, lo que pasa es que... Este, he venido ahorita con mi tío y mi prima. Tu prima es la que jodimos que había cagado, ¿no? Sí, sí. Placa. Sí. Cuéntanos. Y vino con su enamorado. Bien. ¿Sí? Ya, ya. Y lo que pasa es que... Ella ha estado en la fila, abrazado con él. Ajá. Y yo me he puesto a llorar porque hace como dos meses, tres meses, que no veo a mi enamorada. Uy, hermano. O sea, la veo en el colegio. Yo te entiendo, hermano, en este momento. Eso es bien duro cuando se va lejos. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Tres meses. ¿Y te pusiste a llorar, hijo mío? Lo que pasa es que... Bueno, es algo raro porque yo la conozco un mes. Y estamos tres meses. O sea, de amigos, pues. De amigos. Un ratito, hijo, espérame. ¿Hijo? ¿De verdad dijo eso, no? Tenemos tres meses juntos, pero la conozco hace un mes. No. Eso has dicho, hijo. Pues se están riendo de ti. Sí. Corríjase si se ha equivocado. Tenemos un mes de amigos y tres meses de novios. O sea... Enamorados. Cuatro. Cuatro meses. Ajá. En total se conocen. Sí. Ok. Ahora ya... No es de tu salón, entonces. Sí, sí es. Y pasó algo... Hace más de cuatro meses ha empezado el colegio, entonces tú la conoces desde antes. No, no. Me refiero a que le empecé a hablar. Ahí está. Que te animaste a hablarle. O sea, que te animaste a hablarle. Sí. Puta... A ella. De ella estamos hablando, hijo. Sí. Ya. Pero lo que pasa es... No, cálmate, don. Cálmate, cálmate. Acuérdate que tú tienes hijos. Tú tienes hijos y tienes hijos. Yo tengo hijos, pero mira, por favor, este huevón. No, pero tampoco va a rotarte así. No a rotarte así tampoco. Es un niño lindo. Está un poco nervioso. Tío, con el perdón, tío, pero... Yo no sé cómo le ha hablado a esa chica, cómo le ha pedido para estar. Vamos nuevamente. Ya. Y pasó un incidente. Ya a los dos... Este embarazada. Sí, a los dos meses... ¿De verdad? ¿Tiene dos meses? No, a los dos meses... ¿De qué? ¿De qué? De novios. Enamorados. Me equivoco, ya. Este... Ella me quería quitar mi plátano. Yo había ido a comer. Ya, pejor. No, no, no. No me eches la culpa a mí, güey. No, cálmate, cálmate, Jorge, cálmate. Problema tan con jugo que me quería quitar mi plátano. Álmate. Ya, pero yo no me dejé. No, vamos nuevamente. Ok. Tú, cuando tú tenías un mes de amigos, cuatro meses, pero ya habían pasado dos meses, a los dos meses pasa esto. Sí. ¿Qué pasa exactamente? Explícame, me has hueveado. En clase de personal social, yo fui... ¿En clase de personal social? Sí. Yo fui a comer un plátano. Estas anécdotas a mí me caen. Ok. En clase de personal social, tú fuiste a comer un plátano. Todo comenzó cuando decidí ir por un plátano. Ya. Y ella me lo quiso quitar. Y yo no me dejé. Ella tiene algo en la espalda que cuando le golpeas le duele. Le quería... ¿Qué tiene en la espalda? Escúchame. Una... ¿Cómo se llama esto? Prótesis. Una prótesis. No, no, no. Es discapacitada. Sí, efectivamente. Ya. Entonces le quería golpear, se movió y la nalgué. Nuevamente, parece que no era tan huevón. A ver... No, Jorge. Nuevamente. Jorge, estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños. Ok. Todo comenzó cuando fuiste por un plátano. Fuiste por un plátano. Ella te quiso quitar. Caminando, P. Te quiso quitar. Sí. Tú, cuando, para no dejar de quitar, sabías que ella tenía un punto débil. Ajá. Que era por acá. Ajá. Entonces tú atacaste ese punto débil. Se movió. Y ella se movió y dijo, ¡ay, no! Y tú, y tú, ¡pam! ¿Y le diste una nalga? Sí. Y la delegada vio. Mierda. La delegada. Sí. Aquí, ¿era gordita la tuya, tu noviecita? Eh... No, la delegada. Ah. Es una alumna que se encarga de decirle al profesor. Sí sabemos, huevón. Puta madre. Pero parece que no, P. Estamos haciendo comedia. Parece que no, P. Estoy haciendo mi chiste, P, huevón. Claro que sé lo que es la delegada. Ya. Ya, ¿y qué pasó? Solo que soy muy rápido. Ya, ok. Entonces le metiste la mano. ¿Y qué pasó? Le dijo al profesor. La delegada. La delegada le dijo al profesor. Ok. ¿Y qué pasó? Y el profesor se molestó, me llevó a la dirección. Ajá. Y hasta ahora siguen con el caso. ¿Siguen con el caso? Ah, mierda. Ah, mierda, estamos hablando de un agresor sexual, entonces. Llamamos inmediatamente a la policía. A las autoridades. Llámela al serenago, que deje de levantar Carlos y se lleve este mocoso. Dios mío. Llamaron a tus padres, me imagino, cuando... Sí. Y a su mamá. No, a tu suegra. Y yo le estaba empezando a caer bien. Claro. Lo que ya es difícil, que caigas bien. Sí. Tú has pedido el micro, yo no te he obligado a hablar, chulo. Tú te has arriesgado en este momento. Y ya la relación con tu suegra está quebrada. Sí. Creo, no sé. Es que ya le caigo mal ya, de por sí. Ahora... A mí también. Por ejemplo, el otro día en la salida... No, a mí también me pasaría. A mí también me pasaría. No, no, espérate. Parece que hay actualización. A la salida. ¿Qué pasó en la salida? Por ejemplo, el otro día en la salida, yo le saludé a su mamá. Claro. Nuevamente, por favor. ¿Podría repetir el gesto de... ¿Cómo saludó a su futura suegra? ¿Cómo la saludó? Algo así, Pe. Ok. Y la suegra dijo... Sí. Ah, me amenazas con alearla otra vez. ¿No? Claro. Claro. Está sacando cachita. Sí. Esta fue la mano. Esta fue la mano. Y la cosa es que antes me abrazaba y me decía, hola, hijito, ¿cómo estás? Y ahora me hizo... Nada más. Nada más. Claro, de lejos, porque tenía miedo de que la largués también a ella. Se jodió todo, hermano. Qué huevón. Espero que su mamá no vea el show. Pero, es más, yo creo que sí lo va a ver. Sí. ¿Podrías aprovechar este momento para con sinceridad pedirle disculpas y explicarle lo que pasó? Mire, primero, levántese un poquito la gorrita para mostrarle un poquito. Ahí, ajá. Ahí está. ¿Dónde está tu cámara? ¿Cuál es tu cámara? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. ¿Es tu cámara? Ahí está tu suegra. No saludes así como huevón. Por favor. ¡No! ¡Por favor! Tú tienes que mostrar que ya eres, a pesar de ser jovencito, que eres madurito. Vamos, en tres, dos, uno, acción. Vamos. Ya. En sí, lo que pasó ha sido un accidente. No me mires, pero no entiendo. Yo no quería hacer eso. No me mires, huevón. Mira la cámara. Si no, va a parecer que te estoy sufrando. Pero no me mires, pe. Yo no te estoy mirando, huevón. No, escúchame. No, yo sé, yo sé. Yo te entiendo, hermano. Yo te entiendo. Escúchame. No, escúchame. No, es que escúchame. No, es que... No. Es que... Mira, por esto yo soy pro-aborto. Pero escúchame, tranquilo. Vamos a... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Tranquilo. Vamos. Por favor, peniño. Vamos. A ver, mira acá. Mira acá. No lo voy a mirar a don, huevón. Ya, tres, dos, uno. Acción. A la cámara. Ya. Este... Disculpe, señora. Fue un accidente. Yo no quería palmear a su hija. Este... Yo nomás quería comer mi plátano. Pero ella se acercó a querer quitármelo. Y espero que lo pueda entender y la deje venir a mi casa de nuevo. Se hizo hombre. ¿Qué pasa, Cholo? ¿Qué pasa? Está llorando todo. ¿Por qué, huevo? Ya, denle un plátano. Ya, denle un plátano. Un fuerte aplauso para mi amigo, por favor. Un fuerte aplauso. Ay, carajo. Casos. Casos como este vienen solos. Hablando más. Vamos para arriba. Calma, que ya llega la ayuda. Para todos esos pobres. Directamente desde la Casa de la Juventud. Los hemos empadronado a todos. En este... En este... Uno de los bloques favoritos. Esto que tiene por nombre... ¡Vidas Extremas! ¡Hola, general! ¡Hola! ¡Hola acá! ¿Qué pasa, papita, papita? ¿Quién quiere papita, papita? Limón. ¿Quién quiere limón? Cebollita. Cabotito por ahí Cuidado, cuidado, cuidado Al fondo ahí, cuidado Por allá al fondo Ahí por acá Por allá Cuidado Por acá Frutita Por acá para ti Mira ahí, cuidado, cuidado, cuidado Con dos por allá Tengo un culo de Takis ¿Quién quiere Takis? ¿Quién está aquí solo? Por acá hay Takis Por acá Takis, cuidado ahí Tengo muchos Takis Takis para todos Takis, 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 Takis Calma pueblo, los vamos a empadronar a todos Ya llega la ayuda Ok, ¿tiene alguien algo que decir? ¿Alguien tiene algo que decir? Ya, Barbita Ven Es el último Ya no aguanto más Barbita Es el último ya Venga Barbita Ven Pero qué barba hermosa Mira imponente, carajo Parece un Amish Qué lindo Hermano, ¿cómo estás? Uy, Richard Westile Mira Pero qué hermoso Mira eso Uy, no lo toques, huevón ¿Quieres que te manden a la dirección? No, y la primera vez que me vio me dijo Qué bonitos ojos tienes ¿Así? Sí, son bien bonitos Papito, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio Antonio, cuéntanos ¿Qué quieres decir? Estás levantando la mano ahí como loco Quiero contarles una historia Yo tengo una startup Es una empresa de tecnología Para el envío de dinero Ajá Y quería contarles una historia de un cliente Era un señor Un adulto mayor Ya ha entrado en años Y mandaba bastante dinero Cuando nosotros comenzamos Comenzamos con WhatsApp Atendiendo por WhatsApp Correcto Y contratamos a unos A unos practicantes Unas chicas Que atendían en soporte al cliente Y cuando comenzó a mandar el señor Se las empezó a giliar Mierda Le decía Ustedes me alegran el día Gracias a ti Mi día ha cambiado Y la cosa es que Cada día Cada vez que mandaba Se ponía más picante la cosa Ajá Y un momento La invitó a salir No Semanas después La quiso llevar de viaje La quiso llevar de viaje A la chica Y mandó algo que no debía No Ah su Su foto pichula Su foto pichula Su tipic Lo peor de todo Es que él no sabe Que esa chica dejó de trabajar Bastante tiempo antes ¿Y quién lo atendía? Yo la atendía Y así comienza Hablando Más Me siento bien conmigo mismo Sé que con nadie La pasaría mejor Sé que no Tengo muchos amigos Pero con mis problemas La paso mejor No tengo a quién Contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien Así estoy bien No tengo voces de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que no se me ve muy bien No sé ni siquiera bien quién soy No tengo ni idea de a dónde voy No tengo por qué pedirme Señoras y señores Historias hilarantes Absurdas Anécdotas extrañas Porque esto es Esto es Esto es Hablando 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 Quiero un iPhone Señores ¿Cómo están? Bienvenidos aquí Hablando Una noche más Estamos con el mejor público Del YouTube El mejor No solamente eso Señores Sino que estamos aquí El señor Jorge Luna Y el señor Ricardo Mendoza Improvisando ¿Y dónde estamos señor Jorge Luna? Es que está bacán El YouTube del Perú La concha de mi madre Que sigue el aplauso Que sigue el aplauso Que sigue el aplauso Porque esto es Papelitos del Público Por Hablando A continuación Papelitos del Público Por Hablando Hablando Es normal Que mi amigo De promoción En las clases De Atletismo Educación física Corra como Naruto O ya me cansé De ti En serio El programa Más cojudo De la historia Hablando Huevadas Por el amor De Dios Pregunta Para Jorge Cuando una chica Te coquetea ¿Tú te son rojas O te son negras? Es tu culpa Que has apoyado Todo ese tema De la discriminación Jorge no se sonroja Se pone plomo Como el carbón Hace rato En la cola Vi muchas personas En silla de ruedas ¿Habrá una carrera De Mario Hart? De Mario Kart No Que gente de mierda La que es prío Hablando Huevadas No avala Esos chistes No La comedia Tiene límites Señores Si, si, si Pónganle el freno Algunos conocen Del beso negro Otros El beso blanco Pero pocos Saben del beso Arcoiris ¿Qué es eso? Y ya me comenzó A dar asco Beso negro Potito Pulito Beso blanco No sé Debe ser Beso a un pene Que hay ya culado De repente, ¿no? Un penecito Que está con su Mira, mi amiga dice ¿Eso es beso blanco? Beso blanco ¿Tú escribiste esto? No No Un beso blanco Es un penecito Que ya floreció ¿No? ¿Y tú? Beso arcoiris ¿Sabes qué es? Si sabes Por favor Denle el micrófono A este experta En los besos En la dueña Del stand De los besos Amiga, nuevamente Porque hemos estado Hablando en off ¿Cuál es tu nombre? Andrea Andrea Vamos con definición Rápida Para personas Que no tienen Conocimiento mínimo De esto Beso negro Beso negro Es beso En el anastasio En el anastasio Péngase bien El micro Por favor Beso blanco Cuando eyaculan tu boca Y se besan Beso arcoiris El hombre Le hace sexo oral A la mujer Con el periodo Y mantiene Los fluidos En la boca Y la mujer Mantiene los fluidos Del semen En la boca Y se besan Somos un Perú Sí Somos juntos unidos Amiga ¿Cómo sabes Esta mierda? Internet Y amigos hombres Ok ¿Con quién has venido? Con mi enamorado Habla peguasón Cholo Dice que sabe Por internet Dice Tal vez ella Tú no has practicado Beso arcoiris No, no, no ¿Y lo harías? No, me da Cagando ¿Podría aplaudir Aquella persona Que ha hecho Un beso arcoiris? Hay uno Hay uno Hay uno Hay dos Hay dos Hay dos Mierda Mierda Ala ¿Qué fue? ¿Y podrían aplaudir Los que se acaban De enterar De lo que es Un beso arcoiris? Y yo que me jactaba De saber mucho Hermano Amiga Eres la única Que sabe esta mierda Qué fuerte ¿Y qué es ¿Crees que hay algo Más loco Que un beso arcoiris? Que tus amigos Te han contado así Bueno, no sé A mi amigo Por ejemplo Le gusta que Lo meen encima No sé El Golden Rain Golden Rain Claro que sí Tomedada Le gusta que lo meen Qué locura Haz la mierda Eso solamente Tiene sentido Si vives tipo Empuno, ¿no? Para que te caliente Pichita calientita Claro, ¿no? Pero después No, no encuentro Mucho sentido La verdad Pero la definición Del beso arcoiris Es un 69 ¿No? En donde él La sopea Ella, mama Regla Ella, ella Ella cula Y todo A mi puta Me lo imagino Ah, la mierda Ah, qué fuerte Qué despreciable Y después Eso ya va a ser Beso Golf ¿No? Eso es Golf Mayoresa con Kepchu Mayoresa con Kepchu Es Golf Amiga Gracias por la ilustración De verdad De verdad Qué bueno que seas tan libre Y hagas esas cosas De verdad Un aplauso Para mi amiga Por favor Mi amiga de rulitos Así rubiecita ¿Ya? Cuarta fila ¿Sí? Está que no puede más Con el vómito ¿Está que le da arcadas? Mira, mira, mira Está roja, está roja Amiga, tranquila Amiga Espera, espera ¿Quieres agüita? Tengo agüita sellada Tengo agüita sellada O agüita arcoiris ¿Quieres agüita arcoiris? Es que de verdad Es que amiga Es que agarra la menstruación Y el semen Mira, mira Amiga Y lo acumulan Es como que hacen carga Por si está mal De la garganta Qué fuerte Además que te tiras un chanchito Después salen dos hijos Así dos Fecundados y todo Claro Qué fuerte Tranquila Mira, mira Ya basta Déjenle en paz Déjenle en paz Me pusieron en un colegio De niños con TDA Y TDHA Y cosas así, ¿no? Porque no habían vacantes En otro colegio Adivinen ¿Quién necesitó nivelación Cuando lo volvieron A cambiar de colegio? Tengo 12 Dice Me gusta el olor De la axila De mi flaco Me relaja Otra vez, mira Esa mujer es muy asquienta Pero es que le relaja O sea, ella agarra Y duerme así Ahí, claro Es el beso dorado Beso dorado Regla, semen, axila Semen, axila Todo combinadito Cuando en tu boca Está el semen Y la regla Dos pendejitos Acá así ¡Pap! ¡Pap! Claro, la pócima Se llama, la pócima Amiga, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ella le relaja Porque mientras que está Huele la axila Y luego los pelitos Se le meten en la nariz Así ¡Mira! Ya, déjala Déjala en paz Hay que decir muchas cosas Asquerosas para que vomite Por favor Amiga La amiga de adelante Por si acaso Amiga No, la amiga de negro Adelante ella Vamos a hacer que vomite Vamos a hacer que vomite Solamente quiero decirte Te va a vomitar en la espalda Y luego lo vamos a chupar ¡Mira! Mi novia se cree gringa Tremenda cajamarquina Y mierda ¡Qué fuerte! Tengo dos perros Uno canoso como Ricardo Dice que es Dice Uno canoso como Ricardo Es raza Schnauzer Y el otro criollo Como Jorge No, me parece El papá de mi hijo Ex pareja Este papel me encanta Me gusta Comienza bien Ha salido del closet Como trans Él me apoyó En mi emprendimiento De lencería Y juguetes sexuales Hoy quiero retribuir A la comunidad LGTBQZK Regalando un plug anal De mi emprendimiento Me ayudan a elegir Alguien del público Cualquier parecido A la Casa de las Flores Es pura coincidencia Me encanta esta historia Conozco dos o tres Estas historias Ok ¿Dónde está la persona Que ha venido Con un plug anal? No me digas La chica que acompaña Al gordo Como el chocote Mi querido gordo Chocotejero Gordo chocotejero No solo comías Por arriba Sino también Por abajo Hermano Él se va repartiendo Real cacao Se reparte solo Y reparte Que reparte Hola amiga Hola ¿Cuál es tu nombre? No quiero decir mi nombre Está bien No lo digas Tú eres la emprendedora Sí Perfecto ¿Quieres obsequiarnos Algo para? Sí Quería mostrarles Primero un juguetito Que es de mi emprendimiento Pero me lo quedé yo Porque me encantó Y me parece muy curioso Y quería mostrárselo A ver por favor Uso está usado Sí, sí Uso personal Es del uso personal De la amiga Ay, este es el plug A ver si Para que Lo puedan Alguien 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 de los demás Que trabaja acá Podría acompañarlo Rápidamente Corran, corran Para eso les pago Ay, ya quería mostrarles Este chanchito A ver Pero también tienes que pasarlo Que me encanta Ya Lo abren Tiene una tapita Y A ver A ver Para disfrutarlo Ajá Acá Es un chanchito Efectivamente Y se abre Y Oye Qué tierno Oye Tiene Tiene una Como una lengüita ¿Puedes presionarle La cabecita? ¿La cabecita? ¿Quieres que la presione La cabecita? Oh Hermano Es un chanchito Sopeador Venga, venga Venga a la cámara Venga a la cámara Mira si el chanchito Sopeador Apágalo 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 Mira, mira Venga a la cámara Por favor A la cámara Primero el chanchito Primero la carita La carita Mira, el chanchito Es bien inocente Qué tierno el chanchito ¿Por qué va a ser el chanchito? Ahora, muestra la parte de atrás Quieta, quieta Quieta Uy, mira Se abrió Tiene algo Y de repente El chanchito sopea Mira, sopea Uy, qué puta madre El chanchito sopeador Huele, huele ¿Está usado o no? ¿Qué pasa, amiga? ¡Viva! ¡Aplausos! 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 Vuelvele su juguete a mi amiga, por favor Ya yo le di un beso marrón Le di un beso marrón Amiga, el negocio Tu nombre de tu negocio Ninfa-p-e Ninfa-p-e Sí Ok, ahí está Acá se le notó tus redes Un aplauso para la amiga, por favor Increíble cómo te da tanto ajo, de verdad Todo el show es paella hoy día El show es paella Odio usar bra Pero esta sociedad no está lista para esta conversación ¿Odio qué, perdón? Usar brasier Ok Yo creo que ella debería ser así ya Y que use las tetas al aire Yo sé de buena fuente que hay muchas chicas Que cuando ven a una mujer sin brasier Sí piensan un poquito Ay, mira, está descarada Pero eso es mujer con mujer, huevón Los hombres, los hombres no pensamos ni pinga Nosotros somos contra brasier Claro Estamos a favor de un mundo sin brasier Claro que sí Amigas, por favor, dos puntos, siempre Hashtag dos puntos Hashtag dos puntos Me gusta esta campaña Hashtag dos puntos Es más, ¿tú crees que...? Aunque hay una que son punto y coma, ¿no? Punto y coma, ¿no? Hay una que sí, amiga Acomodala un poquito Claro Y es más rochoso, más rochoso Pero igual, si tú no quieres usar brasier No uses tanta huevada Sí, claro, estoy de acuerdo, hermano Hermano La señora de mi costado vino con su hijo Y lo que yo entiendo Es que al parecer Ella es la primera vez que viene Porque antes del show Antes de que salgan ustedes Salió el cojo A dejar algo en la mesa Y la gente se empezó a reír un poco El hijo de la señora también se ríe Y escuché como la señora le dijo Oye ¿Por qué te ríes de ese cojito? A lo que el hijo respondió Mamá Porque es el cojo Claro Y luego la señora lo miró feo Está bien Golpea fuerte si no has venido antes Y de la nada entras siempre en un zombie Soy de San Juan del Uriganchi Y conquisté a la de Miraflores La ha raptado, concha Si un chamo Tiene un hijo Nace con una arepa bajo el brazo Tiene sentido Tiene sentido ¿De qué va a tratar el show de los esclavos? Eso lo han metido ellos, concha Estoy seguro Estoy seguro Esa no es una pregunta del público Ni cagando Venga cojito Haga cherry su show Venga, venga, venga Su show se llama Endeudados Y todos están endeudados conmigo precisamente Y te apuesto que no han pensado en mí Cuando han creado ese nombre Han pensado en toda su tarjeta de crédito Menos Yo que te construí el cuarto piso de tu casa Concha tu madre Haga su cherry bonito Endeudados Este 13 de octubre Endeudados Alonso Gerardo Gerardo Morales Abad Y yo Vamos a estar haciendo un show de stand-up O tratando de hacer un show de stand-up Sobre este Que estamos endeudados Así que va a estar muy divertido Están invitadísimos A venir y a pasarla muy bien Cuídense Es buen show Link en la descripción de este video Vayan, compren sus entradas Y vean a Los Esclavos aquí en el Teatro Canut Para que nos puedan pagar el alquiler Por favor Debo decir que es buen show Sí, son muy buenos Es buen show Muy buenos Gerardo y El Cojo son muy buenos Gerardo y El Cojo son muy buenos Pero aquí Sí Gerardo y El Cojo son muy buenos Alonso solo es bonito Nada más Nada más Y Abad No sé qué chucha No, no hace nada Me llega que cuando subo a la combi Por las mañanas Todas las ventanas están cerradas Con su sudor de mierda Y aliento de mierda De las personas Que encima han corrido Para chapar ese bus Pobres de mierda Pero si tú también estás en el bus Tú también eres pobre Pero él no corrió Detente ahí, imbécil Ok Hermano, tengo dos papeles para terminar Lepe, huevón Terminé Yo solo fui amable Jorge Yo solo fuiste amable Yo solo fui amable Hermano ¿Cuándo vuelve lo que callamos los hombres? Ayuda Uff La otra vez la intentamos hacer Y salió medio mal Porque los hombres Miedo huevones Para explicar también Pero esta vez sí Mira, dice La otra vez soñé No, la otra vez mi flaca Soñó que la estaba engañando Y se despertó Este Que quién era ella Digamos recriminándole ¿Quién era ella? Ya, ese fue un ejemplo ¿Hacemos un lo que callamos los hombres? Me gusta lo que callamos los hombres Si ya lo han pedido Escúchame Ejemplos muy claros Ok ¿Cuál es el problema Cuando hacemos esta sección? Nosotros queremos reclamos Que los hombres crean Que todos los hombres Tienen la misma queja Sobre su pareja Claro Ok Si no, otro día dicen Puta, yo Sí, yo quiero Lo que callamos los hombres Sí, sí ¿Sabes qué? Mi esposa masturba vacas No Eso es muy específico Y no me gusta que lo haga No, eso es muy específico Necesitamos algo que tú creas Que nos pasa a todos O a la mayoría Claro ¿Alguien tiene Algún hombre? ¿Está sufriendo por la enferma? Acá Por esa loca que lo acompaña ¿Hay otro más? Por esa Hermanos, estamos con ustedes Claro Hermano, cuéntame Este, primero Me escondió la toalla Mojada Porque no la había guardado No la había colgado Y cuando llegué a mi casa La encontré mojada Dentro de mi cajón Ah, qué Qué maldita O sea, como Ya te había dicho antes No dejes la toalla No dejes la toalla Mojada Pum Vino un día para leccionarte Te la guardó bien mojada En tu cajón Espérese, señorita Estamos acá Con el denunciante ¿Qué más te hace esta vaso? Vaso, madre Después, este Que cuando se levanta De mal humor Que porque no lave Los platos el día anterior Que porque este El champú no está en su lugar Que porque el cañito Está botando gotitas O sea, mil huevasas Pero si el cañito Bota gotitas ¿Cuál es tu culpa, hermano? Porque se levantó De mal humor O durmió mal O estudió esta tarde Ok Opción a réplica, entonces Ahí la defensa Ya A ver Lo de la toalla Sí lo hice Porque o sea Ya son seis años Que vengo diciendo Que cuelgue la toalla Y no la cuelga Entonces De alguna manera Tiene que aprender Entonces abombe su ropa Toda su ropa La bombaste Sí Y cuando deja los calzoncillos Sucios en el baño Entonces yo le digo Le mando foto Y le digo Tienes que ponerlo En el tacho de la ropa sucia Claro Y como no lo hace Entonces le mando una foto En el tacho de basura Y empiezo Y empiezo a botar su ropa Para ver si aprende La mierda Las chicas se levantan Ok Parece que esta la ganaron Las mujeres, hermano Sí La ganaron las mujeres Me parecen Prácticas Por cortodoxas ¿No? Un poco drásticas No, mira que esta Pero también O sea Hace seis años Que le dice Que la que deje Colgada la toalla Hay que cambiar de toalla También, ¿no? Seis años ya es un culo Y tiempo, ¿no? No afirmó que era La misma toalla Pero claro Le abombó Le abombó la ropa Mira esa venganza Te abombó la ropa Vuelve a tirar tu toalla Te abombó la ropa, mierda Una venganza No entiendes, Haití Lo que significa bombar O sí, sí entiendes Que huela a humedad O sea Que huela así a podrido Guardas algo mojado Y huele a mierda Y huele a podrido Así como el agua Que tomaste con caca Así ¿Alguien más? ¿Otro hombre? Ahí hay mucho Sí, juicio de alimentos Vamos ahí entonces No, pero Primero acá abajo Ok Cuéntame, cuéntame ¿Qué tal hermano? Buenas noches Sobre el tema Que habló la chica De que nosotros Dejamos la ropa A veces tirada Pues no en el cuarto Y yo también hago eso Pero Yo también Me pregunto ¿Por qué las mujeres Empiezan A llenar nuestro espacio? Maquillaje Ropa Accesorios Carteras Zapatos Tacos Y todo lo demás Nos quitan nuestro espacio Tenemos que dejar Las cosas En otro lado ¿O no? Digo Mira, las mujeres No están de acuerdo Pichula Puta madre Tu baño Cuando compartes baño Con tu pareja Tienes 700 cremas Ahí está Que puta La crema para la cara La crema para el cuello La crema para el culo La crema para otra huevada Y hay la crema Para la crema La crema para otra huevada El serum Que tiene para el skin care Que toda la huevada Solo queda para nosotros El papel higiénico Nada más Solamente queda El papel higiénico Es que eso es cierto Hermano ¿Qué pasó hermano? No escuché Que claro Que dice Ya está bien Nosotros dejamos la ropa tirada Pero las mujeres Comienzan a invadir nuestro espacio Y con sus cremas Con su ropa Y al final Te va quedando menos espacio Menos espacio A ti Eso pasa Estoy contigo hermano El pueblo está contigo hermano El pueblo está contigo Muchas gracias Entonces Sí También estoy en contra De las mujeres Que cuando se limpian En el baño Tiran su papel Y no se preocupan Que caiga del lado correcto Cuando uno entra al baño Parece que han matado A tu mujer Más de respeto Ese pequeño water Con hilo rojo ¿No? Sí Parece que sale Que hay un moco rojo Dios mío Hola ¿Cómo estás hermano? Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Buenas noches Jonathan Buenas noches ¿Cuál es tu problema? Sí Yo conmigo Con mi flaca también Ajá ¿Está ahí? Sí ¿Qué se para entonces? Acá está Allá No quiere salir Está bien Sigue hablando Lo que pasa es que Ella trabaja de mesera Un mesero anda De un lado a otro Y así Sí Entonces Por ende suda Sin embargo Ella llega Y no se quiere bañar Mujeres cochinas Sí hay Sí hay Sí hay mujeres sucias Normal Es cierto Es cierto Es cierto Mujeres cochinas Eso no es lo peor Eso no es lo peor ¿Qué es lo peor? Pasa de que yo le digo O sea Entre los dos Yo soy el más ordenado Y el más saciado Aunque no parezca Pero sí Y no parece Efectivamente Entonces yo le digo Mira bañate Para poder dormir tranquilos Y tal No porque está sudada No pero que hoy día No hay mucha gente Y no he caminado mucho Entonces ¿Qué pasa? Que no se baña Se acuesta Y pues quiere que ¿Qué cosa? Que cojamos Ajá Entonces Y yo le digo Pero o sea No Y está con la chucha de mesera Dices ahí Y si le digo que no Me dice No seguro que estás con otra Que por aquí Que por allá Pero tú dile la verdad Pero ya sabes No es eso amor No es que estoy con otra Sino que yo bajo Y esa huevada está ácida Está ácida Tu concha apesta Te apesta la concha Pero dile Te apesta la concha ¿Por qué es tu concha? Y yo creo que dice Tres veces por semana está bien Y o sea No está bien ¿Me entiendes? Que se bañe tres veces por semana Es demasiado sucio Yo pensé que el sexo Amiga por favor bañate Que el chico no quiere tener nada Porque está ácida Lo cual que reclama Que seguro estoy saliendo con otra O me veo con otra Y que tal Y porque no quiero No pero no No amiga Lo que pasa es que tú Estás ahí toda sudada Parece que te has subado una pila ahí Ahí quiere hablar Quiere hablar ella Quiere hablar la concha Pero espera ¿Se la va a la mano? Porque si no Que no coja la Si quieres huélela Ok Ya está Ya mira Amiga su defensa Ya lo que pasa No O sea Yo si me quiero bañar No es que no me quiera bañar No Bañar Me quiero bañar Es una jode interna Como que Oye yo no me quiero bañar Y él jode Jode Y yo voy como Consentida Y digo ya bueno Está bien Y ya me doy un baño Porque claramente Estoy sudada O sea Tampoco soy tan cochina Como él lo pinta Pero hay días Que hace mucho frío Y como la terma Está mal lograda Tampoco me quiero bañar Porque hace un culo de frío Obviamente Obviamente ¿Y quién no arregla la terma? Él Obvio Ya Está mal lograda Hace cuánto? Hace un mes Cáense cochinas Sucias todas Sucias de mierda Ya no me quiero bañar Claramente me cago de frío No me quiero bañar Pero sí lo hago Sí lo hago Hay que bañarse igual Pero a la próxima que lo hagas Que te bañes Despiértalo Para que él vea El amigo nunca Mira Yo soy despierto Y yo me baño a veces Tres de la mañana No importa si el agua está fría No, no, no Yo sí me baño Yo sí me baño Una Es que me hace quedar mal Yo sí me baño Ok Amiga igual creo que Mira a pesar de que las mujeres están contigo por el tema de la terma No, que esa es tu excusa Pendeja Creo que igual la mayoría del público no te cree Y creen que no te bañas No Sí, sí me baño En serio Tienes algo de que quejarte de esta basura Que te ha dejado como cochinochi ¿Como qué? Cochinochi Sí, sí, sí Tengo una Una queja de él De que es Que siempre cuando come Ya Ajá Sí La mujer está apoyada Un montón de huevos Porque como está en el gym Que la proteína Que toda esa mierda Se come seis huevos Se come plátano Se come atún Y encima Y nunca te come a ti No Y no es eso No es eso Porque la que soporta sus pedos soy yo ¡Ahí está! Ahí es el huevón ¡Basura! Basura Me abomba Me lo juro Váñate por dentro que estás podrido Y es basura Pero de repente Él se tira el pedo para neutralizar el olor de ella ¡No! Lo peor Es que se tira el pedo Y me dice ¡Fúmatelo ya! ¡Fúmatelo! Oye No, eso Un aplauso para ellos Por favor Fuerte el aplauso Hermano Cierrate esta huevada Como solamente tú la sabes hacer Señoras y señores Esto fue Papelitos del Público Por Hablando Huevadas Un fuerte aplauso Y eso fue Papelitos del Público Por Hablando Huevadas Hermano Tengo un detalle para Alguien que ha participado durante todo el show Ajá Quisiera invitar al escenario a esta persona Porque he preparado un presente Ya te dije quién es Sí, estoy de acuerdo también Quisiera que la invites por favor Amiga de Rulitos por favor Escúchame Eres mi persona favorita de todo el show Por favor Un aplauso para ella Para que venga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me ha dado mucho gusto conocerte ¿Cómo te llamas? Michelle Michelle Ok, Michelle Me ha dado mucho gusto conocerte Michelle, te pedimos perdón Por todas las náuseas Que te hemos provocado Michelle Michelle, antes de darte este detalle Bello detalle Bello detalle Gracias a Ninjas Tengo un video para ti Sí Quisiera que lo veas por favor Ahí en las pantallas Cuando quieran Lo grabamos hace mucho tiempo Perfecto Ese es para ti No podría Sí sabes dónde va esto ¿Verdad? Esto va Pero no te lo voy a regalar así pues Hemos preparado un detalle para ti Y después de esto nos vamos Tenemos aquí Un Un juguetito ¿Ok? Pónchame por favor Arcoiris Para ti Tenemos que hacer el remoje Aquí en blanco Un juguetito Y hasta aquí hablando bobada Nos vemos Chau Chau Nos vemos Chau 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 Chau